De acuerdo con la agencia AP, el huracán Sandy ha provocado hasta el momento 43 muertos, luego de que el número de las víctimas aumentó a 29 en Haití la noche del viernes, al recibir las autoridades nuevos datos sobre el huracán. Tras haber perdido fuerza y convertirse en tormenta tropical, Sandy recuperó la categoría de huracán y continúa amenazando hacia el norte por la costa este de Estados Unidos, donde al menos cuatro estados y la capital del país declararon emergencia, informó el Centro Nacional de Huracanes. Se espera el arribo de Sandy a la costa este de los Estados Unidos entre lunes y martes. Los lugares donde se ha declarado estado de emergencia son la capital de Estados Unidos, Washington D.C., y los estados de Pensilvania, Maryland, Virginia y Nueva York. A continuación les presentamos las recomendaciones que se deben tener aquí en Long Island cuando arribe este lunes o martes el huracán Sandy. Hola estimados amigos y miembros de la comunidad, queremos en esta mañana invitarles e informarles sobre lo que está pasando con los últimos pormenores de lo que es el huracán Sandy que está esperado a llegar el domingo por la tarde aquí en el área de Long Island. Queremos decirles que estamos trabajando en colaboración con la Asociación de Pastores y otras organizaciones para poder obtener voluntarios trabajando mano a mano con la Cruz Roja Americana. Queremos informarles a todos los miembros de la comunidad, hispana más que todo, porque lo estamos haciendo el llamado en español tanto como en inglés, de que hasta ahora todo lo que las autoridades locales y nacionales han informado es que el huracán está programado para pasar por aquí por Long Island. Pero queremos informarles a la comunidad que no se alarme, que se prepare, que tome todas las medidas necesarias que están en la página web de la Cruz Roja Americana. Allí estará usted viendo en la pantalla las medidas que usted debe tomar, también los números de teléfono de emergencia aquí de Long Island, del condado de Naso, como también del condado de South Pole. Queremos que la gente esté preparada para cualquier cosa que pueda pasar. Hasta ahora se estima y se programa que los daños que este huracán pueda causar son mayores a los que causó el huracán Irene en el año 2011. Queremos decirle que hasta ahora la Cruz Roja estará teniendo tres albergues. Quizás con pasar el día de hoy sábado se van a dar otros informes en cuanto a qué otros albergues. Va a estar en Brentwood, en Farmingville y en Hampton Base. Esos son los tres lugares donde van a estar albergándose algunas personas que van a ser evacuadas más que todo en las zonas costeras de Long Island particularmente del área de South Pole. Próximamente les estaremos informando también de las zonas en el condado de Naso o los lugares de albergue en el condado de Naso. Si usted no se siente seguro, no tiene un lugar donde ir, asista a estos albergues. En estos albergues hay seguridad, hay atención médica y de toda clase que usted va a necesitar. Así que queremos que usted esté protegido, que sus niños estén protegidos antes de la tormenta. Durante la tormenta es muy difícil salir a las calles, es muy difícil poder manejar, las calles pueden estar inundadas, los fuertes vientos pueden causar daño a algunas personas en las calles. Así que tiene que ser todo antes de que la tormenta comience a llegar aquí a Long Island que se espera que va a ser el día domingo a partir de la tarde cuando comiencen a sentirse las primeras lluvias y fuertes vientos. Esperamos que usted tome todas las medidas que pueda obtener, que se informe, que llame los números ahí en caso de emergencia, si hay árboles caídos, si la luz eléctrica se va, ahí van a estar los números de LIPA, que es la organización de electricidad de aquí de Long Island. También si los suministros de gas de la casa son afectados por esta tormenta o por este huracán, también van a estar dándose todos esos números ahí en pantalla. Así que esperamos que usted tome todas las medidas con calma, pero lo importante es la seguridad suya y la de su familia. Estaremos dando más información a través de este medio.